Vamos bien, pero aún falta mucho por hacer, dijo el expresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Luis Antonio Mabub Sarkis, en el marco del cuarto informe de gobierno de Juan Manuel Carreras López. Señaló que en el país hace falta dinamizar aún más la economía. Dijo que la única manera de acabar con la pobreza es generando riqueza con empleos bien remunerados. Tenemos mucho potencial para seguir activando la economía, seguir generando empleos, seguir generando inversión, condiciones dadas de infraestructura en el Estado para seguir siendo el promotor y ser del Bajío una punta de lanza para seguir generando empleo. Reconoció el impulso que dio Juan Manuel Carreras López en la economía en San Luis Potosí, principalmente en la industria. Hizo un llamado para que se generen las condiciones de una política contracíclica con la recesión. Si no hay unas políticas contracíclicas del gobierno federal, no sé cuánto tiempo San Luis pueda soportar este nivel de calcimiento. Y da condiciones y seguridad y certeza jurídica y legal para los que vengan a invertir, de seguro San Luis lo va a resentir en el 2020 y 2021 de una mayor manera. Dijo que el principal reto es salud, seguridad y justicia. Hay hospitales en la entidad pero faltan médicos y medicinas. Es necesario seguir combatiendo la inseguridad y mejorar aún más la procuración de justicia. Yo creo que el reto es salud. Yo creo que podemos seguir sosteniendo el Estado como uno de los primeros o el primero en asistencia médica. No basta solamente la asistencia, basta que haya medicina, que es lo importante. Y hubo una escasez fuerte de medicina, el tema de seguridad, sin duda. Yo creo que el Estado de Derecho tiene que predominar en el Estado. Quien cometa un ilícito que sea castigado, que sea detenido y que tampoco salga a los tres días. Necesitamos mano dura en ese aspecto. En la recta final del sexenio pidió que el gobernador Carreras López no le baje al ritmo. Como en las carreras de caballos, hay que apretarle hasta el último minuto. No hay que bajar la guardia, pidió el empresario Luis Antonio Mabub Sarkis. Espero que estos dos años no le baje el ritmo. Al contrario, como los caballos de carreras, apretarle hasta el último minuto para no bajar la guardia en San Luis Potosí. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.